Hola, buenos amigos, vamos a ver con esta melodía, una de las mujeres más leías, más iniciativas, más enamoradas, más racontocotativas de alguna manera. El resto es el cortillo de la luz, una melodía que puede ser cárcel a una mujer, no es una melodía que dice, esto se llama delirio. Me gusta mucho, delirio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias!